Padres molestos intentaron frustrar sus sueños de ser músico, pero la vida le daría una gran lección. Dariana y Lorenzo eran amigos que vivían en el mismo barrio, pero todos los conocían como el par más conflictivo del lugar debido a que siempre estaban metidos en problemas. En varias ocasiones los habían encontrado tomando cosas de tienda sin pagarlas, comprando o vendiendo sustancias ilícitas, molestando a los niños más pequeños del barrio y también a las personas mayores. Por esa razón las personas del barrio hicieron una reunión y solicitaron que dejaran el espacio para que no trajera más problemas a la comunidad, de manera que Dariana y Lorenzo no tuvieron otra opción más que irse a vivir a las calles. Dariana y Lorenzo se sentían mal por haber llegado a aquella situación y querían mejorar sus vidas, de modo que buscaron trabajo hasta que consiguieron uno. Dariana como vendedora en una tienda de ropa y Lorenzo como albañil. Poco a poco iba mejorando su vida, y eso también hizo que el amor entre ambos surgiera hasta que decidieron hacerse novios. Tiempo después pudieron alquilar un apartamento, lo amueblaron y empezaron su vida en pareja. Meses después, Dariana se enteró que estaba embarazada. Lorenzo no estaba muy de acuerdo con aquel embarazo, pero debía aceptarlo porque Dariana quería tenerlo. Así, cuando nació finalmente Gregorio, Dariana se llenó de mucha felicidad y alegría, pero Lorenzo no sentía lo mismo que ella. Las cosas en casa se pusieron difíciles porque Lorenzo no quería a Gregorio. Todo el tiempo lo trataba mal y le decía a Dariana que por su culpa ahora las cosas se le harían más complicadas, que ellos dos estaban bien, pero ahora tenían una boca más que alimentar. Fue tanto que Lorenzo le repitió a Dariana las contras de tener a Gregorio en casa, que ella también terminó creando un sentimiento de desprecio por su propio hijo. Pero en el fondo no quería deshacerse de él, así que en silencio luchó para que su hijo se quedara en casa con ellos. Gregorio creció más rápido de lo que sus padres hubiesen esperado, cosa que alegraba a Lorenzo porque no quería seguir comprándole la comida para que se quedara holgazaneando en casa. De modo que cuando Gregorio cumplió 10 años, sus padres se lo enviaron a la calle a buscar empleo. Aquí todos tenemos que trabajar, y tú también, así que deja de holgazanear y busca la manera de hacer dinero como nosotros. Gregorio entonces tuvo que salir ese día a la calle a ver qué oficio podía hacer. Afortunadamente, en la ciudad siempre había algo que hacer, y no tardó mucho en encontrarse con un puesto de verduras y frutas donde buscaban vendedor. El dueño del puesto le dijo que le daba el cargo pero que no debía faltar nunca. Gregorio estaba contento porque había encontrado trabajo más rápido de lo que esperaba. Desde ese día fue temprano diariamente su trabajo. Se desempeñaba muy bien y siempre había venta, pero una tarde Gregorio vio a lo lejos a un hombre que tocaba la guitarra para ganar dinero. Guiado por la curiosidad, Gregorio empezó a pasar su hora de descanso frente a Don Julián, un guitarrero de experiencia que se ganaba la vida así. Él se había dado cuenta que el niño siempre lo visitaba por las tardes todos los días, así que un día le preguntó si le gustaría aprender a tocar, y Gregorio le dijo que sí. De manera que después de trabajar sin falta, se reunía con Don Julián. Este le enseñaba todo sobre el instrumento al niño, pero para su sorpresa, él era un guitarrista nato. No tuvo que enseñarle por mucho tiempo, porque en cuestión de semanas ya tocaba incluso mejor que él. Entonces, Don Julián invitó a Gregorio a tocar todas las tardes después de trabajar. Así lo hicieron y sorpresivamente eran más las personas que se acercaban para escucharlos. Eso hizo que los ingresos del niño aumentaran y que pudiese llevar más dinero a casa. Pero en una ocasión, se dio cuenta que sus padres habían dejado de trabajar tanto como antes. Ahora vivían del dinero que él llevaba a casa, y eso lo estaba extenuando mucho. Habló al respecto con Don Julián, y éste le aconsejó que debía tomar una decisión. Gregorio lo pensó mucho y decidió que se iría de casa sin decirle nada a sus padres, porque igual ellos no lo querían. Hizo sus maletas y se fue en dirección a la ciudad. Perseguiría su sueño de convertirse en músico por más difícil que fuese. Y así lo hizo. Un cazatalento se lo vio tocando en la calle y lo invitó a participar en un programa de música. De inmediato, se ganó el cariño de todos los escuchas y ganó la competencia, convirtiéndose así en uno de los músicos más reconocidos de todo el país. Desde ese día no volvió a pasar más hambre. Se compró una casa, tenía una buena calidad de vida y hasta había invitado a Don Julián a que viviera con él, para que no estuviera solo en casa. Era la única manera que tenía para pagarle todo lo bueno que había hecho por él. Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar nuestra reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!